... Estrenamos hoy un nuevo segmento, Conoce tu Senador. Hoy, Lenín Valdés López, el ex administrador de profesión y jinete por comisión, es quien encabeza la representación del Senado en la provincia Monteplata, la provincia Esmeralda. Leticia Díaz se trasladó hasta dicha localidad y nos cuenta más detalles de su trayectoria como político y dirigente juvenil. Lenín Valdés López, de 44 años, nació en la comunidad Don Juan, provincia Monteplata. Es el tercero de 17 hermanos y desde pequeño admiró a su padre, quien fue en ese momento un reconocido político del Partido Revolucionario Dominicano, llegando a ocupar importantes cargos y funciones dentro de la organización política. Nosotros tenemos 46 años haciendo política, ya que en el vientre de mi madre nosotros duramos un año andando con nuestro padre, Antolín Valdés Núñez, en actividades proselitistas, defendiendo a nuestro campo, a nuestro pueblo, a nuestros sectores, ya que mi padre ha sido uno de los políticos más exitosos en la República Dominicana y nuestra provincia de Monteplata. Inició sus estudios básicos en esta provincia y luego se trasladó hasta los Estados Unidos, donde obtuvo su preparación académica profesional. Con el paso de los años, Lenín Valdés regresó para seguir lo que considera como su pasión, servir a la comunidad que lo vio nacer. Siempre he pensado en ser servidor público más que político. Realmente el político decide ser político para servirle a un pueblo, para servirle a un país. Pues yo, como no he tenido ninguna posición de mucha relevancia en el sentido político, pues para yo ayudar a mi pueblo, mi provincia de Monteplata, con el simple hecho de ser servidor público, de ayudar a los demás. Con eso yo me he conformado. El primer logro de Valdés, quien es también presidente de la Asociación de Jinetes de Monteplata, en una posición electiva, fue ganar una regiduría y dentro de su organización política, hoy Partido Revolucionario Moderno, encabezó el liderazgo juvenil en la comunidad. Donde hicimos un buen trabajo por nuestro municipio, Cabecera, Monteplata, que gracias a Dios, dentro del marco de la posibilidad, fuimos exitosos en nuestro trabajo, como gestor de nuestro municipio, y también logramos ser presidente de la sala capitular. En nuestra gestión hicimos tres iglesias a través de nuestra gestión. También somos el presidente de la Federación de Caballos de la provincia de Monteplata, del municipio Cabecera de Monteplata, donde hemos recuperado nuestros valores, nuestras esencias, y el sector cabalgador de nuestra provincia, realmente lo llegamos a organizar de una manera tal que hemos estado también compitiendo respetuosamente con nuestro hermano y amigo Higüey. Identificado por las problemáticas sociales que aquejan a una de las provincias más pobres del país, decidió optar por la senaduría ocupada durante varios periodos por el Partido de la Liberación Dominicana de la mano de Charlie Mariotti. Todavía hay gente que dicen, ¿y cómo fue que ganó? Y yo simplemente digo, sirviéndole a la gente, y sin emborracharnos de poder, sin emborracharnos de poder, porque cuando tú te emborrachas de poder, te olvidas de tus orígenes, y cuando te olvidas de tus orígenes, te olvidas de ti mismo. Entre los proyectos que aspira a alcanzar el legislador, están convertir Monteplata en la localidad de mayor alcance para el turismo ecológico, por lo que desde ya trabaja en la aprobación de un anteproyecto en conjunto con ambientalistas y emprendedores de la zona. Bueno, la importancia para la provincia de Monteplata es que vamos a través del ecoturismo a traer un desarrollo sostenible que tanto hace falta en la provincia de Monteplata, porque las actividades a las cuales se ha dedicado nunca han logrado tener ese despegue a una provincia que está tan cercana del Distrito Nacional. Residentes de la provincia de Esmeralda reconocieron los aportes del senador como comunitario y afirman apoyar sus proyectos de asfaltado de vías y la generación de empleos. Ese es un proyecto muy bueno, porque aquí no estamos muy bien, que digamos, no estamos muy bien, muchos campesinos en verdad que están demasiado, más y más y más. Si yo conozco al senador, tenemos esperanza de que él entre a esos trabajos, lo estamos barriendo bien hasta ahora, porque ellos están haciendo un buen trabajo. ¿Qué tipo de trabajo han hecho hasta el momento? Hasta el momento han traído comedores económicos a los sitios más modelables, los pobres, y Don Juan están haciendo un proyecto de carretera, de caminos vecinales. Tiene un proyecto muy bueno, que es hacer una zona franca aquí. Eso y nos va a favorecer a todo el mundo. El legislador identificó a su familia como su mayor tesoro y por la cual se inspira para dejar un legado de trabajo y apoyo común. Leticia Díaz, CDN. Ahí está el primero de la tanda, el senador por Monte Plata. Buenas tardes.